Bueno, las alertas tempranas, la primera es ir al ginecólogo, que es quien generalmente diagnostica esto, pero toda paciente que note cambios en la piel de sus senos, generalmente es uno solo de los senos, la izquierda, la derecha, la piel se pone como la cáscara de una naranja, en esta forma, como porosa, que note retracción o que se está hundiendo el pezón, o se está hundiendo la areola o ha cambiado la forma. Igualmente la aparición de masas, muchas veces notan que aparece una masa, no le prestan cuidado porque la masa no duele, entonces consultan y dicen, doctor, yo no he venido porque es que me salió una masa, pero como no me ha dolido, entonces eso es una alerta temprana, toda masa en seno debe ser investigada. Afortunadamente la mayoría son benignas, pero no debe ser la paciente la que debe determinar eso, sino el ginecólogo o el mastólogo, en este caso la mastóloga en el hospital, o la persona profesional de la salud, estudia de enfermera o médico general, quien está a cargo de hacer la primera evaluación de la paciente.